Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chevalan, chicos, vamos a continuar con nuestra... Tratar de recuperar nuestra alma. Y vamos a ver, o sea, la idea obviamente no es perder vida y tratar de ganarle a ese hijo de perra que está abajo. Obviamente recuperar nuestra alma, porque no queremos perder la plata que hemos juntado con tanto esfuerzo. Ya una vez perdí mil monedas y... O sea, las puedo recuperar fácilmente, pero, pero... La idea... Igual no es perder, ¿no? Igual cada vez nos enfrentamos a retos más complicados. Mucho más complicados, cada vez el reto es peor, cada vez el reto es más complicado. No sé, vamos a ver. Entonces ahí sí pude ganarle Sin que me toque, eso fue genial Y ahora acá suena así Porque está mi alma ahí Y suena así porque claro, está ahí Ahora El challenge Es algo que quiero pasar, ok Oh, salté porque salté Tenía que haberlo evitado, ok Ok, el primer problema de esto Es O sea, aquí realmente no tengo tiempo para curarme Porque no voy a poder curarme en ningún momento Fíjense la rapidez en que me ataca y todo Así que no Lo veo bien difícil Que en realidad pueda recuperar Mi vida mientras que estoy peleando con ella Prácticamente lo veo imposible, ok No se ve coherente Así que voy a intentar una vez más De lo contrario igual tengo muchas otras cosas que explorar No es lo único Así que Claramente Queremos Hacerlo mejor, ¿no? Así que vamos a Vamos a llamar a esto para acá Ahora voy a pasarla por encima Porque ya tengo todo lleno Así que no Por lo menos ahora no me importa Pero ahora quiero solamente pasar No quiero que me toquen Porque como tengo Tengo bastante Bastante alma No No necesito eso Entonces voy a Curarme Ya perdí un poco de alma Así que No quería Pero bueno Y ahora la idea es que Obviamente este tipo Venga para acá Y que no me joda la vida Bueno Entonces ya Teniendo eso Voy a intentar Enfrentarme a ella Preocupando solamente de Atacarla Ya sé que El primer ataque Me lo va a hacer así Ya lo sé Entonces ¿Cuál es el primer ataque? Primer ataque Ok Y ahí me pegó Perfecto Pues tengo que preocuparme De No Aceptar sus golpes Cada vez Cada vez es más rápida Fíjense Ya Ojo No estoy tan mal Estoy Mejor que antes O sea Me preocupé más De Esquivar sus golpes Y que creo que Sí puedo lograrlo Así que no Me veo Siento que tengo fe De que puedo lograrlo En serio No 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 me pareció tan Oh Dios santo En serio Cometí un par de errores Que se pueden arreglar Y Podría salir todo perfecto La verdad No Pero estoy Esta es mi tercera vez Que intento Antes no No entendía muy bien La temática Del ataque Que tenía Ahora ya lo entiendo Un poco más ¿No? O sea Siempre como que Los jefes Me cuestan Un poquito Al principio Hasta que Descubro realmente Cómo es que Se mueven Y ya logro Vencerlos ¿No? Ahora Yo no sé Si son tres O sea Enfrentarme Realmente A los A los tres O solo Enfrentarme A uno Están los tres Sentados ahí Yo no sé Si Vean los tres Puede ser Una opción No No sabemos Una opción Ahora aquí No me ha ido Tan bien La verdad Porque estoy Que Están que me pegan Y me pegan Todo el rato Y eso No es tan bueno Me gustaría llegar Aunque sea Lleno de vida Y tirar un par De poderes A esta Tipa Que Serían Como Lo más Genial ¿No? Ahora Esa mantis Voladora No es tan Inteligente Me parece Así que No la veo Tan Complicada La verdad Esa es como Que la que menos Me preocupa De todas Las mantis Que son Dos Creo O tres Al momento Creo que son Dos Si yo La podría Asaltar Y ya No la asalté Ya no la asalté Así que Bueno No hay que hacer Y ahí está Mi sombra Claramente Bueno No importa Yo igual No utilizo Tanto El curarme Tengo que Evitar Solamente Golpes Y pegar Eso es lo que Tengo que hacer La primera Es por arriba Siempre Ok Cambio el esquema Cambio el esquema Fíjense Que lo cambio Ya Pero Más o menos Sabemos A lo que nos Enfrentamos Es Por abajo Ok Ok Me pegó No importa Ok Me pegó Nuevamente Yo le pegué Podría O sea Podría Ganarle Tal vez Si es que Logro Evitar Algunos Golpes O sea Le gané Ahora Enfrentarme A dos Es diferente Que enfrentarme A una Es muy Es muy Diferente ¿No creen? Entonces Por cosas De la vida Yo A una Si puedo Ganarle Pero A las dos No les puedo Ganar O sea Por ahora No Así que Voy a dejar Un poco De lado Eso Voy a buscar Mi cuerpo Y voy a Volverme Porque Ya me di cuenta De que Claro Puede ser que yo A una Si le gane No digo que no Le gané Si se dieron cuenta Pero claro Después se me tiran Las dos encima Por último Si fuera una Tal vez Podría ganarle De una en una Pero veo que no Veo que no es así Así que Da lo mismo Voy a volver acá Después Quiero primero Llegar y buscar Mi alma Es lo Más lógico Creo Voy a Faltar Ahora Fue entretenido Ganarle a una No digo que no Pero Me pareció Un poco Injusto Eso De que Se me tiraran Las dos Encima La verdad No me pareció Justo Para nada Pero bueno La vida No es justa Así que Da lo mismo Nunca O muy pocas Veces Realmente Justa Yo creo Que lo único Justo Es esforzarse Para cumplir Cada uno De sus sueños Eso es Como lo único Que tomo Como justo La verdad Por ahora Por lo menos Estamos un poco Mal O bastante Mal Si no quieren Quieren agravarlo Porque no No hemos conseguido Nada Y me siguen Pegando O sea Si muero acá Ojo Si muero acá Pierdo esa plata Que tenía O sea Que no No es Un chiste No debería morir Ni cagando O sea Me pega Un golpe Y me fui Siga la mierda Si Miren Miren Como estoy Va a esperar A ver Que ataque Porque Ya con dos Me siento Un poco Mejor Un poquito Mejor Eh Mira que Lo que me preocupa Es que tengo Que recuperar La sombra Si eso es Mi alma Y tengo que evitar A esta Hija de la puta Mantis De mierda Ok Perdí Mi plata Olvídense El dinero Que tenía Porque ya No lo tengo Así que Solamente Voy a buscar El alma Nomás Ya Ya perdí Todo Todo dinero Que tenía 600 Creo que era No sé No me importa Lo puedo recuperar En el Champiñón La verdad Que ya Ya lo perdí Nada que hacer O sea Lo que me deja Confortado Es que tengo El champiñón Y con el champiñón Ya puedo Recuperar Esa mierda Solo que me queda Como Como Ojo Vacán Tengo algo Que recuperar Es Es lo único Porque Estas mantis De mierda No me No me ayudan En nada Ok Mierda Me da una Rabia Loco Que Ni les Imagino Ni se imaginan La rabia Que me puede dar Que me suceda Esta mierda De mierda Probablemente Cuando ya No esté grabando Voy a ir a sacar Plata Porque no No me No me gusta Perder Para nada Yo creo que a nadie Le gusta perder Ahí está Esa mantis Voy a hacer Sinceramente La voy a matar O sea Creo que voy a Vengar Mi muerte ¿Dónde está Mi sombra Y quedó Arriba No ¿Y por qué Queda ahí Arriba Estupidez ¿Por qué Hubiera quedado Ahí arriba No entiendo Ahí sí Que me Perdí Un poco No sé Bueno No importa Aquí ya no Aquí ya no vale La pena estar Ya sabemos Que aquí Por lo menos Solamente Lo único Que vamos a encontrar Es Abajo A los A los A los Héroes Yo le digo Héroes Pero Tal vez Tienen otro Nómetro O guerreros Si quieren Llámenlos Como ustedes quieran Chicos La verdad Que no sé Voy a más que todo Revisar Lo que me faltaba Por revisar Que no podía llegar Porque no tenía Esta habilidad Eso es lo que Quiero hacer Ahora Está llena Esta mierda No puedo creerlo En serio Es como Bajas Y chocas Con esta Guadá Y te Te quita vida Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Al agua Me caigo Al agua Una mierda Y voy a Llegar Llegar Abajito Uff No No Uff Madre Fakar Madre Fakar Madre Fakar Es una Madre Fakar Me queda Una Puta Vida Guadá No Veamos Veamos Yo no sé No me acuerdo Si aquí Había un sitio Para escalar O no La verdad Que esta No tiene mapa Así que Ah no Si tiene mapa Si tiene mapa Ah no Aquí no es No pero A ver Veamos Tengo que pensar Un poco Ahora Tengo que subir E ir Aquí Que no sé Que hay Acá Allá Que tampoco Sé que hay Y arriba Así que Ahora es Solamente Subir Ahora No tenemos Tanto Tiempo Tiempo Así que Esperemos Que Logremos Esto Rápido La verdad Por lo menos Salir de acá Con algo De Yo ni siquiera Sé Si Fue buena idea Cambiarme De De ¿Cómo se llama? Esta piedra Que nos ayuda Del charm Del Del La piedra sagrada O no sé Cómo Mierda llamarla Pero bueno No sé Si fue buena idea Tampoco Entonces En este momento No me conviene Pelear Porque tengo Todo lleno Lo de todo Con estas mantis Que La verdad Que Son un problema Tal vez Y claro Si le enfrentas Así Tal vez Si le enfrentas De una forma Más De otra Forma Valga La pena Pero No lo sé La verdad Que tampoco Es No sé La verdad Que Ya no sé Si conviene O no Mantis Village Y ese Ese mapa Me lo dieron O sea El Mantis Village Me lo dieron Es Es raro Porque no comenzó Con esto La verdad Para nada Ya llegué aquí O sea Si fuera por plata Me convendría Digámoslo así Si quiero Porque claro Cada mantis Se da 15 de oro No deja de ser Poco O sea No deja de ser Harto Mejor dicho Pero Claro También te sujetas A que Esta hija de perra Te pegue Y te dañe ¿No? Obvio Tiene consecuencias 12 Tampoco es tan poco O sea Puedo recuperar Algo de dinero Ahora Prefiero mil veces Ir donde El Donde el Fungus Que es el Champiñón Que me da 50 o 47 Por ahí Algo por el Espíritu Y lo mato En 2 minutos Ni siquiera En 5 30 segundos Y puedo conseguir Y puedo conseguir Una gran cantidad De De geos En Ahí Rápidamente Voy Voy a intentar Sacarle Algo de plata A esta hija de perra Intentar Porque O sea Se la voy a sacar Si así Pero me va a hacer daño Y aquí Y aquí ya salgo Del mundo De las mantis Que ya sabemos Que abajo Está el reino De las mantis Y sabemos Que ahí están Las Tres Mantis Hijas de perra Disculpen mi vocabulario Si son hijas de perra Créanme Ya las vieron En acción Así que Creo que me merezco El crédito De decirles Hijas de perra Todas estas distancias Antiguamente No eran posibles Llegar O sea Para mí Por lo menos No eran Ah Ok Ya Ok Y esto es Lo mismo Que yo tenía Anteriormente ¿No? Que no Acuérdense Que yo mi dash No lo hago hacia arriba Entonces no sirve mucho Tampoco el dash Que tengo en la piedra Entonces aquí No hay nada que ver Habría que ir Subir Y ir hacia el lado Izquierdo Más o menos Aquí por ejemplo Es un buen sitio Para Para poder sacar Som Sí Sombras No sombras Este alma Porque Estos bichos Son más pasivos Y Es más fácil Matarlos Son completamente Pasivos Fíjense Que no me hacen nada O sea El tipo está ahí Sin hacer nada Ni siquiera Ni siquiera Me pega O sea Solamente si me acerco Si yo me equivoco Claramente me va a pegar Pero si no me equivoco No me Debería hacer nada Estos hongos Tampoco son Dañinos Para nada Entonces ahora Casi que tengo que subir Yo quería subir Por ahí Me acuerdo que no pude Porque cuando recién Llegué No tenía ese poder Así que Da lo mismo No podía Fíjense que sí Puedo tirarlo hacia abajo Pero no hacia arriba Este sí es un poco Más agresivo Un poquito más agresivo Que lo otro No Qué estúpido Y esas Plantitas Aunque no parezcan Sí son Bastante agresivas Ah me equivoco Son bastante agresivas Ya estamos Casi con el tiempo Así que Tampoco es que quede Mucho de episodio No sé la verdad Cuánto me quede Pero bueno Voy a Me quedan Sí sí sé En realidad sí sé Me quedan cuatro minutos Creo o tres No más que eso Estoy hablando Tonteras Porque llevo Controlado el tiempo Entonces Que es mejor Ya lo controlado Porque si no Nos pasaríamos De los tiempos Estimados Que tengo Que 30 minutos Ya es bastante Para un episodio Y últimamente Estoy grabando Ese tiempo No estoy grabando Menos que eso Así que Pues acá está La otra bajada Voy a Tratar de pegarle A este hijo De la verga Y los deditos No sé Por qué no hacen Daño La verdad Es raro Ahí se desinfló Y como a mí No me afecta Tampoco No digamos Que me hace daño Bueno Podría Irme Pero si puedo Pegarle Y llevarme Algo a cambio Sería genial Entonces aquí Este es un sitio Que no llegué Que la verdad Que tendría Que solamente Llegar a la muralla No O tal vez Si llegué No sé No me acuerdo La verdad Ya se puso En un sitio Que no me conviene Ahí sí Sí Entonces Tendría que Solamente Tendría que Solamente Llegar al otro lado Ahí No Eso sería Todo Ahí no podía Llegar antes Porque obviamente No podía Escalar Así que Esto ya es nuevo Y Estoy con el tiempo La verdad Y fíjense Que Allá Hay algo Tal vez El gusanito Está al otro lado Allá Allá Está Lo ven Bueno chicos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan el canal Compartan conmigo Y los veo pronto Cuídense